Mis funciones en minera de cobre Quebradona son la gestión de transporte y hotelería, además de apoyo documental en los diferentes puntos y frentes de trabajo de minera. Mi cargo es auxiliar operativo 2. Me siento orgulloso de pertenecer al equipo Quebradona porque me ha permitido desarrollarme personal y profesionalmente, además porque me ha permitido tener una estabilidad económica y una mejor calidad de vida y me permite estar cerca de mi familia dentro del municipio. El proyecto Quebradona debe darse porque ofrece a nivel local y a nivel regional unas posibilidades económicas muy grandes para la región, además porque minera de cobre Quebradona siempre ha sido y será responsable por todo el cuidado del medio ambiente, además de sus comunidades. Soy Jessy Bermúdez, soy jaricuano y yo soy Quebradona de corazón. ¡Gracias!